Hola a todos, esta sección de cosas que nadie me preguntó, pues resulta ser que me mandaron un link y me mandaron una recomendación de este producto que se llama Bar Keeper's Friend Cooktop Cleaner Será difícil encontrarlo a lo mejor en México, pero toda la raza que está acá en el Gabacho o en el México también, lo encontré por ahí en esta tienda naranja que venden todo tipo de cosas de construcción Y vamos a probarlo, a ver que tal funciona ¡Acompáñame! ¡Anda! ¡Acompáñame! Pues se los recomiendo ampliamente, miren nada más como quedó el parche nuevecito, así que cosas que nadie me preguntó, ¡Limpia tus parches! ¡Anda! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame!